Faltan pocos días para las elecciones en nuestro hermano país, la República Dominicana. Claro que sí, luego de una contienda electoral cívica aquí en Panamá, en donde la mayoría del pueblo panameño tomó su decisión y votó por José Raúl Molino y grandes cambios en toda la política panameña con mucha juventud y gente independiente. Ahora lo que sigue es las elecciones de República Dominicana. Pero dentro de esa coyuntura tenemos una noticia que me llama mucho la atención. El ministro de Educación de República Dominicana dice que no es grave que Tokicha utilice uniformes escolares en sus canciones. El ministro de Educación Ángel Hernández manifestó que no es una gravedad. Que la artista urbana Tokicha, Altagracia Peralta, utilice el uniforme escolar para interpretar una de sus polémicas canciones tituladas Desacato Escolar. En sus conciertos, Hernández se refirió durante la semanal, ¿verdad? LA semanal tras el presidente Luis Abinader ser cuestionado sobre la fiesta que ofreció la cantante en el cierre de su gira PPL, presidente en San Carlos, luego de que los bailarines de la acompañaron se vistieran con camisas azul para recrear las aulas de las escuelas dominicanas. Vamos a ver, vamos a ver qué dice aquí el ministro de Educación. Lo importante, escuchemos. A la prensa, los funcionarios y a los jóvenes, el futuro del país. Hablando de futuro, presidente, una pregunta. Mire, hace dos semanas, aquí se llevó a cabo un evento artístico donde fue utilizado el uniforme escolar, uniforme este que le costó tanto trabajo sin sin educador, el silapetín, para el diseño. Es el caso de una distinguida dama denominada Toquicha. Y fue inclusive para presentar un evento artístico denominado Desacato Escolar donde subieron jóvenes que creo que no tenían 18 años a presentar un baile ahí que da hasta vergüenza. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo creo que el ministro no me puede contestar esa pregunta, presidente. Gracias. Ahí está la pregunta para el presidente o para el ministro. ¿Qué? ¿Qué fue? A ver, diga algo, diga algo, no dice nada. Bueno, lo primero que no tenga... Ah, micrófono, micrófono, micrófono. El dato de lo que hizo Toquicha. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si el mundo entero lo sabe? Definitiva. Es muy complicado poder o no prohibir que alguien se ponga un uniforme escolar. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Eso es complicado? Le pregunto a mis hermanos dominicanos. ¿Es complicado eso? Eso realmente, a menos que no sea una dictadura, que todo el mundo tenga que vestir de una manera. Yo no creo que... ¿Cómo en Corea del Norte? Un uniforme es un color, se utiliza un uniforme simplemente para que los niños tengan mayor facilidad de ir a las escuelas, ¿no? En mi país, y aquí yo voy a respetar mucho lo que pase en el hermano país, República Dominicana. En mi país, yo tengo que decir que eso es un reglamento indiscutible por parte de los panameños. O sea, es indiscutible que por ley hay que respetar el uniforme escolar. Eso es, para muchos, es algo sagrado. Es algo de mucho respeto. Pero no sabía, salvo, me corrijan, mis hermanos dominicanos, que no es necesario en República Dominicana respetar el uniforme de la institución estudiantil, colegio, escuela, como lo quieras llamar, en República Dominicana. Pensé que era algo importante, pero como lo escucho aquí, parece que esto es irrelevante. Utilizar el uniforme o no, portarlo en la calle o no, según lo que dice este ministro de Educación. Para mí, sorprendente. No es que sea prohibido que los demás utilicen ese color o ese pantalón. No, el color no. A ver, yo entiendo que el color no, pero el tema acá es el uniforme. Eso es lo que yo quisiera entender, que me lo aclaren mis amigos dominicanos. ¿Quién persona lo puede hacer? Bien. Entonces, de modo que no creo que sea una gravedad que la señora Tokicha. La señora Tokicha, la polémica y controversial Tokicha, que me encanta su música. No lo vamos a negar, pero esto creo que una Tokichada más, ¿no? Tokichada más. Haya utilizado un uniforme. Esa es su libertad. Yo creo que la libertad va para eso y más. Para eso y más da la libertad. Se anda el mundo, mi gente. Gracias. Excelente. Vamos a ver. ¿Qué tan equivocado estoy yo? Señor presidente. Ahí está, ahí está. ¿Qué tan equivocado estoy yo con lo que dije? A ver, entonces, dice aquí, más o dh, dg, no sé, un chico ahí. Vamos a ver, para que lo vean, que no es mentira. Yo no estoy inventándolo yo. Yo puedo vestirme de el dicrim y salir a dar vueltas en el barrio. Él dijo que todos podemos vestir como queramos. Se ríen, 90 likes. No sé qué es el dicrim. Cuando un periodista quiere brillar, y lo brillaron, 72 me gusta. O sea, que aquí hay gente que apoya al gobierno y gente que está en contra del gobierno. Bueno, ya voy entendiendo la línea. No es tanto lo que se dice, sino a quién estamos apoyando o en contra de quién estamos. Pareciera ser. Tantas cosas que preguntar. Y van a preguntar idioteces. Ok. Ahí va. Eso es cierto. Los únicos uniformes que están prohibidos pro asunto de ley orgánica es las entidades de los militares. Es cierto. Pero él no dijo eso. Dijo que cualquiera. Después de ahí usted puede utilizar el uniforme. Lo malo es para lo que lo vayas a utilizar. Eso sí. Debe ser un poquito delicado. Pero estoy de acuerdo con el ministro. Aquí sazonan mucho a los moralistas. Los moralistas. Ya. Hay un mundo de libertad en Dominicana, por lo que voy entendiendo. Pero eso es una ropa igual que cualquier otra. Ja, ja, ja. Y donde no se usan los uniformes en este país, en lugar de ir adelante, nos queremos devolver. Bien. Parece que hay una diferencia entre algunos que apoyan y otros que están en contra. Usted me lo escribe en los comentarios y sorpréndame con sus respuestas. You know. Brrraaa.